Y van a seguir sus palabras, te lo aseguro ¿Y qué sería Una charla en proceso, amigo, estando ellos en otra banda? Y bueno, a eso es a lo que voy Que ya con los récords no tiene sentido Están defendiendo Otros colores, otro territorio Otras cosas, me parece que están en otra Eso no se discute Para mí No deberíamos involucrar En los récords, en territorio que es Nambles, en este momento Yo creo que los récords, primero nos van a decir que no Y segundo son capaces de decir a los Nambles Lo que estamos haciendo, y tercero ya no son Eso es lo que te digo Y los Nambles ya van a tomar de otro lado Si la relación de ellos con los Nambles Y siendo buena, puede que pase eso Entonces, capaz que lo mejor Es cortarlo menos 10 Es lo mismo Podemos ir a hablar normal y que digan que no Y a partir de ahí hacerlos mierda Depende de eso O vos ya, a ver que te llevas bien con él Ya lo hice Ya lo hice Y él siempre me repite lo mismo No, luego volvió a hablar desde que se fue Moni Pero para mí va a seguir siendo lo mismo Igual, si quieren, lo hago No hay nada que perder O sea, vos y Budi Vos que tenés confianza con él Budi que esté ahí Y... Pero con MP nada más Que no... Que saber Que el chabón no va a ir llorando De los Nambles Mirá, me pasó esto con los families Cosa que los Nambles después nos agarren Nos tomen de pelotudo Es que para mí los récords ni pinchan ni cortan La verdad Pero bueno Para mí ya no son nada No son nada y no pueden hacer nada Pero una palabra, boludo No son nada, no para mí Lo que sí... Bueno, entonces ¿qué quedamos? Porque dan mil vueltas O sea, vamos por las buenas Y si dicen que no Por las malas O solo que es por las buenas Y listo Yo creo que todo lo contrario No, no ¿Es por las buenas o es por las buenas? O sea, ¿a qué se refieren con...? No, pero él se refiere a... Él se refiere a parte Charla Record Y posterior Records MK Bueno, pero... Caso de la negativa La pregunta ¿Qué es lo que quieren hablar con los récords? Y no sé Si tienen buena relación con los Nambles Lo que sea Que te atenden Aunque sea Que se haga una oferta De venta de los territorios de acá No, por la don Hablés de plata Por las dudas Es lo mismo O sea, claramente no lo van a vender No lo van a regalar Sí, para mí... Sí, sí, hay que darle plata Bueno, ahora Un máximo que podríamos aceptar Son tres millones Como máximo Bueno Pero ¿por cuánto estamos hablando? ¿Por un Terry? ¿Dos Terry? ¿Tres Terry? Son tres, creo, ¿no? No, por territorio ¿Por territorio tres millones? Como máximo Claro, porque estos chabones Nos van a... Nos van a... Hay que ver igual Que se yo No sé Pero por eso digo Por máximo Tres millones No sé, yo no le pagaría eso Es recuperar el territorio Dos millones Dos millones Y empecemos con el palo Y... Cambiando Primero probamos cambiándolos Cambiándonos unos por otros Preocupémonos por eso ¿Puedo decir algo? Yo en esta lo sigo Ahí ya te estás Ahí... Si vos le ofrecés Tu territorio Ya te estás metiendo En el medio Dos Y supuestamente Es una charla De ellos dos No, no, no En el caso de que... Con Nameless En el caso que negociamos Nameless Con Family y nosotros Que llegamos al punto de negociar Ahí sí Ofrecemos cambiárselos Por unos territorios Que tengamos nosotros Que no nos gusten O bueno Sí, pero eso Para llegar a esa A esa opción Es que todo Todo lo anterior Haya salido bien O sea que Nameless Lo haya siquiera Escuchado a ellos Es que es una mierda Este tema No tiene sentido Que le vayamos a comprar A estos territorios Para mí no Porque Como te digo Van a tomar esa información Como decir Porque claramente No pagaría A por estos territorios Lo pelearía Pero bueno Es lo mismo Si le vamos a hablar directamente Es lo mismo No, para mí no es lo mismo Para mí no es lo mismo Que se enteren Por otras personas A que vayamos directamente Con ellos Y desesperado No, no lo hacemos Por plata O sea, todos lo que damos No, pero van a pensar eso Vos sabés van a pensar eso Es que si vos No piensen en eso Te van a cobrar caro Es lo mismo Pero es que si vos Vas por la mala Fini Ya tenés que dar por descartado Que los territorios No lo vas a conseguir Solamente Pero bueno Derrumpemos el orto Exacto Solamente eso Pero eso con los récords Si, si, si Nada Acá hablando Es que los récords Para mí Están de más En esta charla Van a decir que no Si o si aparte Y para mí Para mí también Están de sobra Y hacemos que Le decimos Bueno Anda a hablar con los nemley Y hace que negocien Tampoco es que van a Descontar algo Porque los récords Les digan A los nemley Estoy seguro Que les chupa un huevo y medio Que quedan de los récords Oh, tío Bueno, ya romperemos el orto Yo no tengo problema Aparte Traidores Cambian de barrio De colores De familia Nada de lo que representamos nosotros Por mí es un gusto Traidores Usan el color de los balas Encima Si, todo mal Hicieron los récords Son los mismos payasos Los récords Siempre fueron amigos Los balas En la reunión esa Yo con Manny se lo dije Ellos ranchaban en la letadí Con los balas Así que no se ganan Estúpidos Bueno Bueno ¿Qué quieren hacer entonces? ¿Por qué? ¿Por qué quieren empezar? Y hay que consultar a Raider primero Creo Si, yo lo mandaría a Raider A la reunión Pero te lo mandaría a Raider Porque él Él tiene Una mejor relación Con los nameless Que yo con ellos ¿Me entienden? Yo creo que Raider Va a poder negociar bien No, no Separemos Record SMK Ya está SMK No corta ni pincha Voy a hablar con Raider Y Que vamos a negociar El tema de los territorios ¿Por dinero o...? O por intercambio ¿Le van a pedir a los... ¿Le van a pedir a los otros family Que saquen el color? No Porque... No sé Vamos a involucrar a la SMK Bueno Se juega por aceptarlo igual O sea ¿Van a secuestrarle con el verde? O sea Si los buscamos Tendremos que secuestrar solamente a MP O y al otro No, no Sí, obviamente 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 Pero por usar Por usar una pulsera Una bandana verde Yo creo que No sé No lo veo Después Después El tema de los territorios ¿Qué vamos a hacer? Porque eso Ya tenemos que ponernos mañana Si o sí Sí, vamos a empezar No, no Arrancar a tomar El norte Yo arrancaría a tomar norte Para abajo De a poco Y... Y va a responder el LBC Porque va a responder Ya cuando note que Están perdiendo territorios Va a responder Así que Tenemos que tener Los mejores family Metidos ahí En la conquista Yakuza No se mira por ahora ¿No? Uy Y el tema es que Tienen el Primero que no nos sirve Porque no nos sirve Para nada Y segundo Que tienen el de Deben tener el graffiti De De servir No sirve ninguno De territorio Y pero Con la LBC Tenemos Tenemos el porqué Básicamente Que si nos cagaron de rey Ya nos tomaron el pelo La cosa La cosa ya está Tuvimos la guerra Pasó lo que pasó Con la prima Y ahora Los chabones No cortan ni pinchan Para nosotros La verdad ¿Les podemos tomar el territorio? Sí ¿Vale la pena? No porque se gastaría El triple Que lo que gastamos Tomando el norte Por ejemplo Bueno listo Bueno listo Mañana arrancamos Con esos Terry Y después hablamos con Va O antes Yo que sé NMZ Y no sé Que querrán hacer Con los Apenas este Raider Vemos el tema NMZ Namelez Eh Namelez Eh Mañana Vemos de buscar Ese policía También Tenemos que estar Los mejores ahí Vamos a revisar El territorio igual Y No sé Que falda No sé No sí Gracias.